Acá estamos en otra silla El wey se metió en la casa, no te metas Sí, no, espate, acá hay otros, acá hay otros Aquí abajo Oh, shit Do we hit those? They talk about them, but I don't really hit those Let me see Do we hit those? Do we hit those? Do we hit those? No, we don't hit those Hico de su puta madre